Hola a todos chicos, acabamos de hacer otra compra para la ayuda de Valencia Por aquí tenemos a Paco y a Rafa Acabamos de comprar en una tienda de productos de limpieza Le doy la vuelta un momento Que es esta, Seistán, aquí en Torrente Ayer ya estuvimos haciendo compras aquí Cuidado que se va Y la verdad es que el hombre, pues muy bien Además, pues no está haciendo negocio con esto, vale Está cobrándonos los productos Y haciéndonos descuentos Sí, está cobrándonos los productos al precio que tienen, al precio real Y además, como acabas de decir, nos está haciendo también descuentos Porque sabe perfectamente que todo lo que estamos comprando es para la ayuda de Valencia Que estamos repartiendo las cosas todos estos días Y no quiere aprovecharse de la situación Bueno, aquí los tenemos que estar cargando Aquí llevamos desinfectantes, gel hidroalcohólico en formato spray Y otro cargamento de champús y geles Exacto, que ayer también todo lo que íbamos comprando Bueno, prácticamente todo era de limpieza También compramos comida Aquí llevamos 22 fregonas Aquí que llevábamos las escobas, chicos Que todo esto es lo que se está pidiendo ahora más en los sitios Ahora ya es fase limpieza, desinfección, hay mucha mierda Hemos comprado también papel higiénico Y aquí tenemos los palos de las escobas Ahí caben, ¿no? Bueno, y vamos ahora... Hemos venido hasta la tiendecita Sí, ya la he enseñado Le vamos a dar negocio al negocio local aquí en Torrente Que es zona afectada Y bueno, pues la verdad es que él no quiere salir este señor Porque no quiere protagonismo Sí, ya se lo hemos dicho Un tío muy humilde, pero es un tío simpático a reventar Javier, y esa es la tiendecita ¿Y esta es esta? Esta es la calle... Esto es San Valeriano San Valeriano, la calle San Valeriano, sí Es la calle San Valeriano Y aquí lo podéis encontrar Y está a la altura de qué número Bueno, da igual Es la calle San Valeriano Llegando casi al final de la calle Casi al final en el lado derecho Bueno, yo voy a seguir Sí, voy yo también para adentro Bueno, chicos, ahora continuamos Pues continuamos Y estamos yendo hacia la zona del Camping La Pirámide Que es una de las zonas que cuando pasó todo esto El martes pasado Pues muchos caminos han desaparecido por completo Esa zona Y más zonas de alrededor Como por ejemplo la urbanización de La Carrasquera Entre otros muchos más lugares Pues estuvo incomunicada En cuanto a carreteras, caminos y todo Porque todos los caminos, los accesos Pues estaban muy dañados Ahora, por ejemplo, hay un camino Que era el que usábamos nosotros Para ir siempre al campo de mis abuelos Que está al lado del Camping La Pirámide Ese camino pues sigue estando destrozado Y vamos a acceder por otro sitio Que se puede llegar Allí ya os digo Los primeros días estuvieron pues incomunicados Y por lo que hemos hablado el otro día Cuando fuimos Que visteis las imágenes en mi canal y tal De que fuimos al campo de mis abuelos Estuvimos hablando con el vecino Y nos estuvo contando Bueno, ellos viven allí Todo el año Y veían como por la noche Venían helicópteros Para rescatar a gente Que había Allí en el Camping ¿Cómo conduce aquí la gente de Má? ¿Cómo conducen? De verdad No, no Ese, no Los palencianos no es Ese Sí, ya está, no, perdón Bueno ¿Algo que queráis decir? Bueno Que Todo se está centrando mucho En En Paiporta Que falta Hace Hace falta ayuda En los pueblos De alrededor Pero también hay que acudir a Aldeas, pedanías A sitios que están más alejados Y que estuvieron incomunicados No alejados Aislados Exacto Aislados Es la palabra Están más aislados Y entonces Pues bueno Vamos a Vamos a intentar acceder Nos han dicho que la carretera El camino No, la carretera El camino Está más accesible Y ahora ver Qué es lo que nos encontramos Suerte Que la carga que llevamos No es excesivamente pesada Es una carga No es muy pesada Y bueno Como ya sabemos Cómo están las diferentes fases La gente ha llevado alimentos A todos estos sitios Ahora están en la fase de limpieza Entonces llevamos productos de limpieza Productos de baño Productos de Palos Escobas Fregonas Higiene personal Sí Y bueno Pues estamos Bueno De camino Queda Aquí dice 16 minutos Pero bueno Yo no sé exactamente No sé Veré Es por aquí donde tú vas normalmente No Pero los caminos por los que vamos normalmente Han desaparecido Bueno Ya estamos Vamos para adelante Bueno Pues vamos a continuar Chicos Estamos yendo Y como podéis ver Bueno Por aquí Pasó Toda la riada Y si os fijáis Sigue pasando agua Todavía Y estamos a 7 de noviembre O sea que el agua sigue Su cabuce Vamos O sea que no Sí, sí, sí No vamos a pasarlo Wow Mira todo esto Todo el agua Que debía de pasar Por aquí Como voy a pasar Esto es terrible Esto es Parte de la carretera Se ha ido Claro ¿Dónde está? No lo sé Bien Pues estábamos siguiendo Las indicaciones Del GPS Y de repente Hemos venido A parar Aquí Y nos lo encontramos Todo Cortado Que obviamente Estáis viendo El estado De la carretera Y aquí más adelante Está cortado Vamos a ver Qué podemos ver Obviamente El coche por aquí Pues ya No podemos Meterlo Vamos a ver Cómo está esto Vamos, vamos Claro Es que aquí Imposible Imposible pasar Mirar cómo está La carretera Partida Esto está partido Viene el afluente Y el afluente Es lo que viene O cae madro Madro aquí Ten cuidado Que ahí la carretera Está colgando A ver si Vas a poner el pie Y se va Hacia abajo Pues Esto es lo que Nos hemos encontrado Chicos Ten cuidado Paco Que a ver Si se desprende Eso y te vas Para abajo Porque mirar Aquí por ejemplo En esta esquina Esto está ahí Suspendido en el aire Y ahora igual Te pones Y con el peso De una persona Eso se va Hacia abajo Pues imagínate Para Hacer este destrozo Estaba hablando Ahora con Paco Sería júcar Magro 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 al pollo Y el magro Al pollo Esto es para los que no Recontroláis el tema Fluvial geográfico ¿Qué tiene que ver el júcar Con esto? Mucho Mucho Y además Esto aparte De haber Esa conexión De barrancos Ha recogido Las aguas De aquí Porque esto Era un torrente de agua En cuanto a la lluvia Y ahora todo calmadito El agua calmadita Que bien se ve Pero ir un poco para atrás ¿Qué? Ir un poco para atrás Porque eso está ahí colgando Sí, sí Y a ver si de nuestro peso Asómate aquí Asómate aquí Que aquí no hay riesgo Aquí estás Fíjate Cómo arrancar la carretera Sí, sí, sí Impresionante Y claro Por aquí hay muchas urbanizaciones Muchos sitios Que todo esto Con tantos caminos Con las carreteras arrancadas Que es que aquí había gente Por todos estos sitios Aislados completamente Y se podía acceder Solamente Vía helicóptero Pero mira Hasta donde ha llegado Está allá arriba Ojo, ojo Esto es Mira, vemos las ramas Por favor Están dobladas de la fuerza Igual no se aprecia en el vídeo Pero acércate un poco Mira las rocas Donde se han ido depositando Cayendo y acumulando Y el agua ha llegado Hasta el borde Hasta allí arriba Sí, sí Estamos hablando Estos son muchos metros Estos son 25-30 metros de altura O sea, con qué fuerza Cómo tendría que ir el agua por aquí O sea Impresionante Tiene una fuerza impresionante El agua es una cosa con la que Todo lo que pilla lo arrastra O sea, se lo lleva por delante Y que la gente no llega a ver la malitud Porque el agua es Coño La necesitamos para vivir Y que No sé Estás en la playa Las olas Dices Bueno, pues Agua Es una tontería Los cojones No, no El agua puede llegar a tener una fuerza Impresionante Y aquí lo estamos viendo Porque ahí Ahí ha habido desprendimiento Hay cosas desprendimiento Eso es desprendimiento Con la fuerza Ahí hay como un recoveco Ahí va a impactar algo Una roca Aquella roca salta por encima No sé Que la toca borra de allá Ha impactado Ya no hay un hoyo Eso La ha arrancado Impresionante Y no podemos pasar No, no Vamos ¿Cómo vamos a pasar? Si está la carretera ahí adelante colgando Estaba arriba Dices a la parte del Del talud O como bueno Del lateral de esta parte De la montaña Y qué tranquilidad Sí Pues imagínate El martes pasado ¿Cómo estaba esto? Está mal, ¿eh? Buenas Buenas Hola ¿Qué tal? Nada, viendo el desastre El desastre Está impresionante esto Sí, sí, sí ¿Cómo se puede pasar Para el campín del triángulo? La pirámide Pues perdón, la pirámide No Tienes que ir hasta Valencia Prácticamente Y subir Por no sé dónde coño Porque yo tengo que ir a uno Por cumbres del Calicante Y no sé por dónde coño ir O sea que imagínate Porque Turiz lo arrasó también O qué sé Como no Mira a ver si puedes ir hacia Turiz Por la carretera Turiz Por la carretera Turiz Y de Turiz ya vas a Godelleta Y ya te bajas a donde sea Porque Lo que yo te dije Una hora La A3 está cortada por no sé dónde también Por tres o cuatro sitios Porque allá donde ha pasado El barranco del Pollo Y el barranco del Pollo Por la A3 Hace así Dos o tres veces O sea que Pues bien chicos Al final Estamos yendo Al punto de recogida Que hay aquí en Torrente Y vamos a ir a La Curra Pero hay ahora mismo Un tráfico impresionante Entonces hemos dicho Pues mejor venimos aquí Al Polideportivo Y entregamos Y se hace de noche Y en esas zonas de noche No se ve Y ya estamos llegando 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 Gracias. Gracias. Gracias.